Jolines, que ropa tan chula y me ha comprado mi papi Vaya sorpresa Papi, me encanta la ropa nueva ¿Ya te has puesto la ropa que te he comprado para ir a la guarde? ¿Qué? ¿A la guarde? Sí, a la guarde ¡No! Venga, hoy toca guarde ¡No quiero ir a la guarde, papi! Que sí, hombre, que hoy tienes que ir a la guardería ¡No! Que sí, que deja de patalear, ¿eh? ¡No quiero ir a la guarde, papi! Venga, tira para el coche o te meto la fuerza ¡No, papi, por favor! Venga, al coche Papi, ¿por qué tengo que ir a la guarde? ¿Dónde vas tú? ¡Suéltame! Yo tengo que ir a buscar trabajo y tú tienes que ir a la guardería Que ya tienes que empezar a aprender a hacer cosas ¡No, papi! ¡Un ninja! ¡Cuidado, papi! ¡No vayamos al cole! ¡No, un ninja! ¡No, no, no, no! ¡Corre, papi, corre! ¡Si quieres a la niña, llévatela! ¡Llévatela! ¡Corre, papi! ¡No me sale a la guarde! ¡Llévatela! ¡Venga, corre, corre, corre! ¡Corre, papi! ¡Vamos a la guarde! ¡Corre, corre, corre! ¡Venga, a la guarde! ¡No, papi! ¡No vayamos a la guarde! ¡Sí! ¡Venga! ¡Véntete dentro! ¡Vamos! ¡Papi! ¡Corre, corre! ¡Que nos siga un ninja asesino! ¡No, papi! ¡No, papi! ¡Corre, papi! ¡No, papi! ¡No! ¡Corre, papi! ¡Atropella! ¡No, papi! ¡Pero y ese ninja qué pinta ahí! ¡Papi, ¿por qué había un ninja en casa? ¡No lo entiendo! Yo tampoco, pero déjalo ¡Papi, ¿por qué tenemos ninjas en casa? A ver, pues que como ahora papi va a buscar trabajo y va a encontrar trabajo Pues ya los ladrones están esperando para robarme Si es que... ¡Vaya, papi! ¡Pero yo no quiero ir a guarde! ¡Tengo una idea! ¿Qué idea tienes? ¿Y si voy contigo a buscar trabajo? A lo mejor ven que soy pequeña y das pena y no dan trabajo Eh... ¡No! ¡Sí, papi! ¡Por fin! No, descaradamente y rotundamente y absolutamente estás flipando O sea, a ti no te llevo a una entrevista de trabajo ni que sea lo último que haga Vamos, es que te dejo antes... Yo qué sé Pero, papi, si soy una niña monísima Mmm... Sí, hasta que abres la boca No, papi, soy monísima cuando abro la boca Mira, ¿ves qué sonrisa vital la tengo? Mira, esta es la nueva gordería ¡No, papi! Que sí, ya verás que si te la vas a pasar súper bien ¡No, papi! ¿Cómo me lo voy a pasar genial en un sitio que hay maestros? No lo entiendo Bueno, pero también va a haber otros niños como tú que están preparados para hacer el mal ¡No, papi! ¡Sí! ¡No, papi, por favor! ¡No me hagas esto! Hazme caso, por una vez haz caso a tu padre ¡Papi, por favor! Venga, no me intentes dar pena, eh ¡Adiós, papi! ¡Me voy! ¡No! ¡No te vayas! ¡Sí, papi! ¡Cuidado que te atropellan! ¡No, te atropellan bien! ¡Ven aquí! ¡Papi, por favor! Venga, que sea la última vez, eh Bueno, papi... Venga, para adentro, va Pero no quiero ir a la guardia Que ya verás que te lo vas a pasar muy bien Vas a conocer a un montón de gente ¡No, papi! Venga, entra adentro ¡No, papi! Mira, así tiene ceras y todo, qué bonito ¡No, qué feo, papi! ¡No quiero! Mira, y aquí hay un montón de juguetes ¡No, papi! ¡Yo quiero ir a casa! ¿Y cuántas sillas hay? Esto es súper grande Papi, ¿por qué me quieres dejar aquí? Porque tengo que ir a buscar trabajo, Pink No, papi Sí, Pink Y si no vas conmigo, no vas a encontrar trabajo, papi Bueno, pues a lo mejor no encuentro trabajo Pero tú te quedas aquí Vale, papi, adiós Vale, que rápido has cambiado de opinión, ¿no? ¡Adiós, papi! ¡Adiós! ¡Venga! ¡Venga, adiós! ¡No te buscas trabajo! ¡Adiós! No te voy a preguntar por qué, adiós Hola, ¿cómo te llamas? Eh, 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 eh Hola, me llamo Pink Pero, ¿puedes llamarme Pinky? Ah, ¿puedo llamarte Pinky? ¡Qué bien! Yo me llamo Kepulín ¡Oh, qué nombre tan bonito! Aquí sí, me lo dice mucha gente Vaya, ¿y eres nuevo en la guardia? Pues sí, la verdad es que hoy es el primer día Porque mi mami se ha mudado aquí hace poco Y hoy me ha traído aquí Y es un fastidio estar en la guardia La verdad es que sí, yo tampoco quería venir Oye, ¿y qué te parece si jugamos tú y yo los dos juntos solos? Bueno, ¿por qué no? ¿Quién? ¿A qué jugamos? Venga, dime Pues, no sé, podemos jugar en los túneles Venga, va A ver si me pillas ¡Eh, espérame! ¡No por fin, espérame! ¡Eh, no me hagas enfadar! A mí me gusta que los niños me hagan caso ¿Dónde estoy? ¡Eh, ven aquí! ¡Qué pulín! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, qué pulín! ¡Ay, ay, ay! ¡Pinky! ¡Pinky, que no me pillas! ¡Qué pulín! ¡Me estoy enfadando! ¡Que no me pillas! ¡Este juego ya no me gusta! ¡No me gusta este juego, niño! Bueno, vale, no te pongas así Vale, vale, no pasa nada Te perdono y ya está, ¿vale? ¿Pero me perdonas para todo el día? Eh, sí Vale Eh, tengo una idea ¿Qué idea? Ven, sígueme Sí, claro Podemos jugar en la casita Ese juego me parece un rollo Ven, entra Vale Así me gusta Eh, ven que pulín, acércate ¡Qué asco, por favor! ¡Qué asco, por favor! ¿Por qué haces eso? ¿Por qué haces eso? ¿Qué pasa? ¡Ah, qué asco! ¡Pero, pero, por qué! ¡No lo entiendo! Por favor, qué asco ¡Qué asco! ¡No lo entiendo! ¿Por qué te da asco de mí? ¿Por qué me tienes que dar un beso en la boca? Porque soy una niña y tú eres un niño Pues por eso somos niños Somos niños, pero, 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 pero... ¿Pero qué? Pero, y a lo mejor cuando seamos grandes somos novios, ¿te imaginas? Bueno, pero para esto falta mucho todavía Eh, ven, ven que te voy a dar un besito No, 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 no ¿Por qué no? Eh, bien, tengo una idea Dime He visto que la profe tiene ahí fuera su coche ¡Oh! ¿Su coche? Y puedo coger sus llaves ¡Oh! ¡Sus llaves! Y yo sé conducir muy bien ¡Bien! ¡Vale, venga, vámonos! ¡Vámonos, corre! Me parece un plan genial Pero, 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 oye, que pulmín Dime, Pinky Eh, antes de que venga mi papá Tenemos que volver a la guardia Sí, no te preocupes Venga, vamos ¡Venga, vamos! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, ahora que la profe está en el baño! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre! Aquí está su coche ¡Corre, corre! ¡Venga, vámonos! ¡Espera, que me subo! ¡Venga! ¡Ay, que no llego a los pedales! ¡Espera! ¡Ahora, listo! ¡Vámonos, corre! ¡Que viene la profe! ¡Que viene la profe! ¿Conducir? Pues, en un videojuego ¿En un videojuego? Sí En ese videojuego no se atropellaría gente Y te daban puntos, ¿no? Sí, un poquito ¡No! El volante está muy duro, Pinky ¡Cuidado, que pulmín! Se mueve mucho el coche No se mueve tanto con el mando de la Playstation ¡No, que pulmín! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Un burger! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado! ¡Aaah! 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 ¡Venga, va! ¡Vamos! ¡Un burgerquín! ¡Yo voy! ¡Que bien! ¡Ay, me encanta! ¡Eh, eh! ¡Pero, pero que pulmín! ¿Sí? ¡Hay un problema! ¿Cuál? ¡Yo no tengo dinero! ¡Eh! ¡Yo tampoco! ¡Tampoco tienes dinero! ¿Entonces cómo vamos a comer una burguesa? ¡Mmm! ¡No se te ocurre nada! ¡Eh! ¡No! Mi papi me ha enseñado una cosa ¿Ah, sí? Se llama Simpa ¿Simpa? ¡Sí! ¡Simpa! ¡Ah! ¡Ven! ¡Eso mola mucho! ¡Vamos a coger un refresco! ¡Ah! ¡Un refresco! ¡Yo quiero un lima! ¡Y yo quiero una Coca-Cola! ¡Ay! ¡No llego! ¡Y una burguesa! ¡Espera, espera! ¡Vamos a ver si podemos robar una burguesa! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Corre, corre! ¡Vámonos! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, vámonos! ¡Al coche, al coche! ¡¿Tienes la burguesa?! ¡Súbete, sí! ¡La llevo en la mano! ¡Vámonos, corre! ¡Vámonos, corre! ¡Yuki! ¡Yuki! ¡Uuuu! ¡Que, Polín, eres el mejor amigo que he tenido nunca! ¡Eres guay! ¡Tú también eres mi mejor amiga, Pinky! ¡Pero, pero, Polín, que estoy con Chema muy deprisa! ¡Cuidado! ¡Y no llego al pedal del acelerador, del freno! ¡Cuidado! ¡Ay! ¿Y ahora dónde vamos? ¡Ay! ¡No lo sé! ¡No me conozco la ciudad! ¡Sí! ¡Yo tampoco! Mmm... ¿Podríamos ir a un sitio romántico? ¡No! ¡Vamos a ir a... ¿Por qué no me quieres, Kepulín? ¡Yo no quiero quererte ahora! ¡Ah! ¡No me quieres quererme! ¡Se ha caído una farola! ¡Eh! ¡No pasa nada! ¡Se han caído un montón! ¿No? Bueno, nos las comemos aquí, ¿no? Sí, me parece un sitio genial Mmm... ¡Qué rico! Espera, que no llego a sentarme ahí Es que es un poco alto el banco Sí, yo no sé por qué la gente hace las cosas tan grandes Oye, Kepulín, ¿te has enfadado conmigo? Mmm... ¿Por qué? Por lo del beso de antes Ah, no importa, a mí me da igual Es que esas son las cosas que hacen los novios Ya, pero... ¿No quieres ser mi novio? Nosotros somos novios ya Y si te das un beso, eso significa que somos novios Pues... Vale ¡Bien! ¡Tengo novio mi primer día de guarde! ¡Qué bien! Mmm... Oye, ¿y por qué no vamos a jugar a los tiros? ¿A los tiros? ¿Qué tiros? No sé, a pegar los tiros o... O... O al escondite pilla pilla Mmm... ¡No! ¡Tengo una idea mucho mejor! ¿Ah, sí? Sí, tengo una idea ¿Y si jugamos a los papás y a las mamás? Pero ese juego parece muy aburrido Y... Y pegar tiros parece muy de bruto, ¿sabes? Pero mola No mola Mola jugar a papás y a mamás Bueno... Vale... Además, ¿sabes una cosa, Pulir? ¿El qué? Yo sé una cosa que tú no sabes Mmm... ¿Qué cosa? Cuando uno son novios El que es el hombre tiene que hacerle caso a la mujer sí o sí, ¿sabes? Porque si no puedes dormir en el sofá Ah, ahora entiendo eso que dice a veces mi mami Que dice... Eh... Cuando sus novios están con ella O... O ella tiene razón o no están con ella Ah, claro Es que así es como funciona esto Te vas enterando demasiado bien, eh Pues a mí no me gusta Pues va a ser mi novio y ya estoy punto Cállate, no te rías Vale, Pinky Oye... Deberíamos de volver a la guardia Mmm... ¿Tú sabes por dónde es? No sé, vamos a averiguarlo Pero corre que viene papi ya Y me va a pillar Uy, como venga tu papi Venga, corre, sube Además, tu mami estará a punto de ir a por ti, ¿no? Sí, pero... Pero mi mami ya está acostumbrada a que yo desaparezca de los sitios Jeje... Bueno... Pues ya nos escaparemos más veces Ahora tengo un novio y un compañero de guardia muy monos ¿Ah, sí? ¿Soy mono? Pero si yo no soy ningún animal Yo soy una persona Si eres un mono, ¡calla! Soy un mono de los que hacen... Vale, deja de hacer eso, ¿vale? ¡Ahí está la guardia! ¡Oh, la guardia está ahí! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Vamos a disimular! ¡Venga, a disimular! ¡A disimular! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! Aquí, vamos a ponernos aquí Como que estamos jugando con esto ¡Viene tu mami por allí! ¡Ay, que yuppie! ¡Bien! ¡Bien, que puli! ¡Que puli! ¡Tendremos que despedirnos! ¡Hasta mañana! ¡Venga! ¡Hasta! ¡No! ¡No te hagas eso, que puli! ¡Somos novios! ¡Somos novios, que puli! ¡No es justo! Vale, Pink ¡Hasta mañana! Esto de los besos no me termina de convencer ¡Vale, que puli! ¡Hasta mañana! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Jo, que guay! ¡Tengo un novio! Bueno, voy a esperar a papi Seguro que no se da ni cuenta ¡Hola, Pink! ¡Hola, papi! ¿Qué tal? ¿Cómo te lo has pasado en tu primer día de guardería? ¡Genial! ¿Ah, sí? ¿Te lo has pasado bien? ¡Me lo he pasado muy bien, papi! ¡Y mañana voy a volver de nuevo! Mmm... Pues, Pink, mañana no vas a venir ¿Por qué no, papi? Porque verás, papi ha encontrado... No, 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 espera Primero querías que viniera a la guardería Y ahora me dices que no vengo a la guardería ¡Aclárate, papi! Vale, me aclaro Tengo una buena noticia Que es que papi ha encontrado trabajo ¡Bien! ¡Bien! ¿Y por qué no puedo venir a la guardería? Porque el trabajo que he encontrado está muy lejos Y nos vamos a mudar de barrio ¿Otra vez nos mudamos? ¿Sí? ¡No, papi, por favor! Que sí, que tendremos una casa con una casita del árbol y cosas de esas ¡Pero papi, no puedo irme de aquí! ¿Pero por qué, Pink? Porque tengo amigos nuevos ¡Ah, que tienes amigos nuevos! Bueno, pero a lo mejor pueden venir a visitarnos allí donde vamos ¡No, papi! ¿Qué pasa con mi novio Pepulín? ¿Qué has dicho? ¡Papi! ¿Qué novio de qué? ¡Mi novio Pepulín! ¡Papi! ¿El qué? ¿Que tienes novio? ¡Venga, va! ¡Para casa! ¡No, papi! ¿Por qué no vamos? ¡No quiero irme de mi novio Pepulín! ¡Venga! ¡No me hagas ponerme triste! ¡No, papi! ¡Papi! ¿Por qué no te buscas otro trabajo, eh? Porque no hay más trabajos ¡Papi! ¡Yo no quiero irme! ¡Yo quiero dejar a mi novio Pepulín! Pues hay que irse a casa ¡No, papi! ¡Sí! ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto siempre? ¡Eres el peor papi del mundo! ¡Gracias! ¡Eres el peor papi del mundo! ¡Y siempre me portas muy mal conmigo, papi! Encima que me tiro todo el día buscando trabajo para darte de comer ¡Y yo me he pasado todo el día buscando un novio! ¡Y con todo mi novio Pepulín! ¡Y ahora tú me dices que lo tenemos que ir! ¡Papi no tiene sentido! ¡Pero a ver! ¿Yo qué quieres que le hagas? Si no hay trabajo en esta ciudad pues no tenemos que ir a otra ¡Y punto! ¡Y ya está! ¡Papi no quiero irme! ¿Por qué no? ¡Por qué no eres mi novio Pepulín! ¡No te ríes, papi! Es que... Es que me hace gracia ¿Cómo has dicho que se llama tu novio? ¡Papulín! ¡Qué nombre más feo, por favor! ¡Se podría haber buscado otro! ¡Tú que eres feo! ¡Tú eres el más feo del mundo! ¡Y es feo, papi del mundo! ¡Se podría haber buscado otro nombre! ¡Eh! ¡Uy, el ejército! ¡Hasta luego! ¡El ejército por otra vez se llevan yo de nombre, papi! ¡No es justo! ¡No es justo! ¡O encima que yo estaba contento porque te iba a decir que íbamos a tener una casa más grande y que íbamos a tener un montón de cosas! ¡Papulín! 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 De verdad ¡Papin, ¿por qué eres tan cruel conmigo, papi?! Tú no te preocupes que en la vida vas a encontrar a muchos... ¿Cómo has dicho que se llama? ¡Papulín, pues! ¡Papito, te di a papulín, ¿qué me estás contando! A ver, pero que Poe es un nombre muchísimo mejor Que Poline es un nombre No sé, parece de coña Parece de, yo qué sé De gracia, para hacer la gracia Papi, conduce bien y calla Sí, es que no sé dónde está la casa Pink Muy bien Pero, pero qué es esto, tío Adiós, papi Adiós, papi, me voy Anda más, niña Me voy, papi Voy a buscar a mi novio, Pepulín Me jugaré con el papi Que te atropello, eh Papi, por qué eres tan malo Venga, sube Voy a buscar a Pepulín, papi Venga, dónde vive Pepulín ¿Por qué te burlas? Pepulín, dice Papi, no quiero irme Venga, Pink Que ya verás que es para un bien mejor No, papi, no es verdad Que sí, ya verás cómo allí vas a hacer nuevos amigos Y vas a encontrar a otro novio que no se llame Pepulín Y esas cosas y... No, papi, yo quiero a Pepulín Quiero, Pink Hazme caso Vete fuera, papi Fuera Yo me voy fuera Pero acuéstate ya Que mañana nos tenemos que ir a las ocho, eh Que sepas que me voy a fugar Y voy a ir a buscar a Pepulín Pues si te fugas Menos tengo que pagar Adiós, tonto Adiós, Pink Que duermas bien Adiós Mal papi No, Pepulín ¿Por qué? Yo te diría, Pepulín No, Pepulín Yo te diría, Pepulín E tu me diría, Pepulín Y yo te diría, Pepulín